Y nos vamos bailando desde Puebla al ritmo del jet, 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 ¡Órale! Y esto se va para el sabroso catristo, Uriel, publicidades del pollo. Y echa de sabor, DJ Yona, en San Felipe, Guanajuato. Y el sabroso va para Logos, en Borre, en San Luis Potosí. Y esto es para que lo estrene, sonido candeloso, en Teacalco, Puebla. Y esto es para que lo goce, DJ Balta, en Temisco, Morelos. Y el sabroso va para Martín Rosas, sonido apocalíptico, en Los Ángeles, California. Y esto se va para Romero Records, sonido el padrino. Y el saludo se va para Publicidades, el Pollo Mix, en la Zona Cero. Y el saludo se va para Ricardo Domínguez, en Teacalco, Puebla. Y esto es para que lo goce, Rogelio Vibar, en Los Ángeles, California. Y el saludo se va para Solito, Electro Voice, el oro de México. Y el saludo se va para Solas Teca, en la Unión Americana. Desde Atletico, Puebla, Publicidades, es más sabroso. Y para que lo goce, DJ Caballero, sonido tropical. Y como la goza, Kevin Loyola, sonido Mr. Chucky. Y el saludo va para Solito, Junior, Estéreo. Y el saludo se va para el Rudo de Tlaxcala, Jorge Enrique Cervantes. Y el saludo se va para el villano de los éxitos, el famosísimo Paco. Y echa de sabor, Ruby Arroyo, en la Unión Americana. Y el saludo se va para Solito, Sensación Maestra. Y el saludo se va para Publicidades, Inmortal. Y como la goza, DJ Fer, de la zona de Amalucan. Y el saludo se va para Lumix, DJ, en Santarritas, La Guapan, con sabor. Y el saludo se va para Solito, La Guayaba, en Atletico, Puebla. Con todo el sabor a Puebla, los hip-hopes. Y como la goza, Pablo y Sergio Morales, sonido Zambau, en Brooklyn, Nueva York. Y el saludo se va para Alejandro Flores, échale sabor. Y esto se va para Isaí, en San Luis de los Yorcos, Tlaxcala. Y el saludo se va para Solito, Mister Boy. ¡Suscríbete!